Nosotros somos un grupo voluntario, el grupo apareció hace 31 años, después de los sismos de 1985, la universidad, específicamente la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia, estableció un grupo de voluntarios para poder ayudar y poder entrenar perros para situaciones como la sucedida en el 85. Propiamente ese grupo se formó con pura gente y personas voluntarias, muchas pertenecientes a la Universidad Nacional y obviamente con eso formó y formó una tradición de apoyo y de asistencia completamente voluntaria. Por el momento tenemos seis perros certificados, esta certificación la da la Internacional de Rescate, y una organización internacional a partir de la ONU, parte del proceso que lleva la ONU para integrar elementos profesionales y certificados a nivel mundial para la atención de desastres. En este caso, el martes 19, fue muy particular por lo mismo que estaba muy atento después de lo que pasó del simulacro que teníamos en nuestro simulacro que teníamos en la ciudad, horas antes del evento real. Nosotros, al momento de tener toda la sensación, el movimiento y escuchar la radio para la atención en emergencia, identificamos que en efecto habían colapsado varios edificios y eso nos ayudó para coordinarnos entre nosotros por medio de medios internos, que obviamente siempre coordinados por parte de las autoridades del evento. La función primordial del binomio, que es la compaginación del humano perro, es una herramienta específica, una herramienta básica para este tipo de situaciones. Una vez que estamos en el sitio, el procedimiento y el protocolo nos indica que primero tenemos que establecer un punto seguro donde colocar al perro, identificar los puntos más seguros, identificar obviamente el mando de quien está a cargo en ese momento, ya sea la institución oficial, la institución nacional, coordinados obviamente para presentarnos y seguir el protocolo de seguridad, que es identificar los puntos dentro de la zona de derrumbe, donde posiblemente podríamos ubicar y localizar personas. Posteriormente, una vez que nos entrevistamos, damos nuestros datos y empezamos a coordinarnos, se pide que se haga un silencio o por lo menos se retira al personal, porque si bien el perro puede trabajar en esas condiciones de mucho movimiento, no es lo ideal porque al final tenemos que escuchar al perro. Algunos incluso pueden tener ciertas características o identificación o marcaje, nosotros le llamamos así marcaje. Si el perro identifica a la persona viva, ladra, si identifica a una persona que ya haya padecido un cuerpo, el perro cambia la característica y marca ya sea chillando o incluso arrastrando. Nosotros cuidamos mucho la integridad del perro, obviamente siempre tratamos de cuidarnos lo más posible, sin embargo en condiciones como las que vivimos el 19 de septiembre, pues cambia mucho la dinámica. Cambia mucho la dinámica porque tenemos elementos que nos pueden incluso obstaculizar el trabajo de los perros. ¿Cuáles elementos serían? Las varillas, espacios muy cerrados, en los cuales si nosotros tenemos aditamentos más allá de lo que es el perro, pues obviamente pueden estorbar. Generalmente al perro se le manda a trabajar sin absolutamente nada. El perro está acostumbrado y esa es parte de la formación que tiene el perro, de lo que se acostumbre a terrenos agrestes, a terrenos difíciles. Obviamente tratamos de cuidarlo con ciertos elementos como las botas, pero esos son para casos muy extremos en la cuestión de, por ejemplo, el cuidado de las patas, cuando hay terrenos muy, muy calientes o muy, muy fríos, que pueden incluso quemar las amarillas de los perros. Los lentes en este caso igualmente funcionan para casos muy extremos, cuando hay nieve, cuando se les dificulta mucho la vista en caso de una situación de emergencia, como lo que vimos, o de estructuras colapsadas, pues eso es muy complicado también, que el perro traiga elementos que puedan estorbar, incluso atrapar al perro. Cuando comenzamos con el trabajo de la Internacional de Rescate, viene en un proceso de formación muy específico, con criterios muy especiales, en los cuales iniciamos con el tema de, por ejemplo, la obediencia, la obediencia y la agilidad. Se combina mucho el tema de los perros de trabajo con los perros de deporte. El deporte para ellos es el tema de la agilidad, que pueda subir escaleras, meterse a túneles, subir y bajar en espacios o en zonas inestables. Entonces, ese es un punto de los que nosotros finalmente trabajamos. Posteriormente, iniciamos con un atractor, que es otra cosa más que un juguete, algo que quiere, que gusta y que muere por él. Entonces, utilizamos esa base de gusto por alguna pelota, por ejemplo, o una mordedera. Se la pasa a la persona que se va a esconder y así vamos haciendo la transformación de que le quitamos el juguete al perro para que en lugar de que busque el juguete, busque a la persona. Las preferencias son razas medianas. ¿Qué quiere decir razas medianas que podemos cargar? Que no tengan un peso mayor a 35 kilos. ¿Por qué? Porque, como lo vimos el 19 de septiembre, tenemos la necesidad de poderlo cargar. O tenemos que cargarlo, tenemos que cambiar de alturas. Entonces, eso radica mucho de que el perro sea de una raza mediana para que podamos trasladarnos nosotros cargando. Si tenemos razas grandes, pues obviamente se nos va a complicar mucho tanto el peso como el espacio y la agilidad que pueda tener el perro para poder soltar obstáculos. En la vida real, bueno, son colapsadas. Generalmente, las razas que utilizamos son pastores belgas, norinuaco, obaco. Tenemos labradores, tenemos golden, golden retriever, tenemos pastores alemanes, raza pura, incluso mestizos. Tampoco es necesario que tengamos una raza en específico. Generalmente, nos han llegado, incluso yo, anteriormente, a tener un perro mestizo. Obviamente, hay razas que te ayudan mucho a que sean más ágiles, como el pastor belga. Y hay algunos que son muy inteligentes, como el labrador o el golden, que son mucho más inteligentes y nos ayudan mucho al tema de la obediencia, incluso también para que sean más sociables. Hay perros que empezaron desde pequeños, como obaco, empezó a meses. Entonces, puede estar hasta 11 años trabajando sin ningún problema. Hemos tenido razas que las podemos retirar a los 9 años, dependiendo de las condiciones. A lo mejor ya tienen ciertas lesiones de vida del mismo trabajo, o de la misma raza también. Entonces, dependiendo de las características, generalmente son entre 6, 7, incluso 8 años de trabajo y de servicio. Los perros no pertenecen, no están en un solo lugar. En este caso, son de nosotros, de cada uno de los voluntarios, tiene su perro. El perro lo cuida como si fuera una mascota. Obviamente cambia muchas dinámicas y muchas características dentro de la casa, porque tiene que tener un cierto rigor, cierto trabajo, cierto conocimiento y cierto cuidado dentro de la casa. Entonces, nuestra familia forma parte, incluso, del grupo para podernos apoyar. El tema del cuidado, pues viene integrado en la formación. ¿Qué quiere decir? Que una vez que formamos al perro, trabaja y cumple con sus años de servicio, el perro se puede retirar a la casa como cualquier otro miembro de la familia y ser cuidado hasta que termine su vida. Pero siempre con ese cariño que tiene la familia. Eso sí es muy importante para nosotros. ¡Gracias!